El decreto 108 del 16 de noviembre de 2017 expedido por el alcalde prohíbe el uso de la pólvora en Urrao. De igual forma, el Código de Policía en los artículos 30 y 38 establece las disposiciones que son causal de sanción por la fabricación, porte, comercialización y utilización de cualquier artefacto explosivo. Estamos comprometidos para realizar campañas en prevención a que no utilicen la pólvora. Por eso queremos llegar a todas las instituciones escolares antes de que salgan a sus vacaciones, recorrer las calles, recorrer los barrios, sensibilizando porque está prohibida la pólvora. El trabajo integrado entre la Administración Municipal, la Dirección Local de Salud, Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, los Scouts del Ejército y la Policía ha permitido generar verdaderos espacios de concientización frente al flagelo de la pólvora. En el municipio, en años anteriores, depende a las estadísticas del municipio, se han presentado varios eventos de quemaduras y afectados por el uso de la pólvora. Entonces decidimos que era mejor hacer una sensibilización por medio de presentación de quemaduras, los niños que son los más afectados, hacer una representación en todo el municipio, en los barrios y hacer la socialización y la sensibilización a la gente para decirles que la pólvora causa daño. Se están realizando planes de control, planes operativos en los vehículos para que no ingrese este tipo de elementos al municipio. En Colombia y en todo el mundo, el uso irresponsable de la pólvora ha dejado miles de afectados, secuelas físicas y psicológicas que en la mayoría permanecen por siempre, digamos no a la pólvora. Que esta Navidad y Año Nuevo dejen una marca en tu corazón y no en tu piel.